Zanares. Aviso de superación de los umbrales de ozono, zona afectada urbana noroeste, concentración horaria máxima alcanzada en la zona durante el episodio 181 nanogramos en Collado-Villalba. O sea, es decir, están informando del episodio que nos afectaba a nosotros, curiosamente, con los datos registrados en la estación de Collado-Villalba. Simple y llanamente, por ejemplo, como hacen en el Ayuntamiento de Canencia, se publica la información directamente de la Comunidad de Madrid, que no cuesta nada, que es rápido, es sencillo. A lo que quiero llegar es que, si acudimos a la información que tiene el Ayuntamiento de Collado-Villalba en el área de medioambiente en lo referente a la contaminación, es esto. Dos párrafos que hablan de contaminación atmosférica, que está muy bien, pero ni siquiera se menciona nada. Esta fotocopia tiene un poco más de cosas porque he pintado yo, pero no porque el Ayuntamiento dé mucha más información. Entonces, es verdad que existe, como indicaba el concejal, un plan de información de la Comunidad de Madrid, el Plan Azul Plus, y lo que venimos a pedirle, sobre todo, es que, por favor, lo pongan en marcha aquí. Vamos a ver, lógicamente el Ayuntamiento no tiene culpa en esto, pero sí que es verdad que lo que debe hacer es asegurarse de que esa información llegue a los ciudadanos, y es lo que venimos a pedirles con esta pregunta. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Medio Ambiente. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al día ese en concreto, que fue de Ozono 3, a través de las redes sociales se comunicó, porque iba a ser el día de la bicicleta y se informó a todo el mundo que tenía que ir hidratado, que tenía que tener cuidado, que iba a hacer mucho calor, que había un problema relacionado con el ozono. O sea, que es una cuestión que sí que se trasladó en las redes sociales, eso por un lado. Por otro, por supuesto, contamos con toda la información que nos proporciona Gestión a Madrid, pero no solo la que nos proporciona Gestión a Madrid, sino además de las previsiones que hay en cuanto al índice de calidad del aire, el ICA. Ese índice de calidad del aire, como sabes, nos indica una serie de categorías, de 0 a 50 buena, de 50 a 100 moderada, de 101 a 150 dañina para la salud de grupos sensitivos, 151 a 200 dañina para la salud, muy dañina para la salud y arriesgado. Ahora mismo, actualmente, en la previsión nos encontramos en nivel 42, que estamos en una calidad del aire buena. Luego, tenemos acceso a esa información, esa información la procesamos y cuando vemos algo, una previsión o algo que nos indica que puede haber algún problema, evidentemente utilizamos las redes sociales, que son las que todos los vecinos consultan y que les llega la información. Y, de hecho, yo estuve el día de la bicicleta en la Plaza de los Belgas y se informó no solo a las redes sociales, sino también a los allí presentes y demás. O sea, que en este sentido no tengo nada más que comentar. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Y sin más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión y damos paso a las preguntas que quiera hacer el público, empezando, como son ustedes muchos, por ese lado de aquí.